El tecnólogo de desarrollo de simulaciones interactivas y videojuegos mezcla lo mejor de la multimedia y la programación, dando como resultado este tecnólogo. En el mismo, podrás aprender a programar, modelar en 2D, 3D, animar, sobre todo marketing para publicitar correctamente tus proyectos. Vas a desarrollar simulaciones interactivas, aplicaciones y videojuegos, mediante asignaturas tan innovadoras como lo son la realidad virtual y la realidad aumentada. Al culminar, podrás emplearte en áreas como guionista, compositor, programador de alto nivel, sobre todo artista, pues el mercado es vasto y te da las posibilidades de emplearte para una empresa grande o emprender con tu propio negocio, porque los videojuegos no son solo un juego. Les espero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.